El alumnado tampoco se queda atrás. En torno a esas 500 mujeres y hombres que han cursado este máster y que actualmente realizan 47. Cada grupo, cada año, desde hace ya 20, es una nueva sorpresa y las redes humanas y profesionales que se van construyendo inciden muy favorablemente en la costosa tarea de la implementación de las políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres.